Hola amigos, bienvenidos o bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Ana Cristina y soy la persona detrás de Crafter Hands. Hoy estamos a 22 de abril. Eso significa que nos quedan ocho días para completar el mes y ocho días para completar el primer cuatrimestre del año. Ustedes me han visto trabajando recientemente en tres grandes proyectos y lo que quiero ver es un experimento de cuánto yo puedo tejer en lo que resta del mes antes de mayo. Así que tenemos ocho días para completar o avanzar mucho en tres proyectos grandes. Yo siempre tejo los miércoles para conjetas solidarias por un par de horas si me reúno con las chicas. Así que ese tiempo se va a seguir invirtiendo en tejer en lo que le llamo un tejido solidario. Fuera de eso, mi tejido será este que es un test knit o un tejido de prueba. Acabo de mover a la última fila un marcador que es este para que me indique dónde estábamos y este es un pequeño truco que yo tengo. Esto es lo que me falta por tejer. Yo cogí el centímetro, me probé la pieza. Esto es lo que me falta de largo y entonces lo convertí de centímetros a marcadores y así no tengo que estar midiéndose hasta donde puedo porque ya estoy en un punto donde no tengo que cambiar ni mover nada. O sea, simplemente es tejer, tejer, tejer y como es tejer, tejer, tejer le puse esos marcadores y ya no tengo que quitar constantemente. No sé si a ustedes les pasa que cuando ya están cerca de la mitad, me falta un centímetro, dos centímetros y queremos como que medir cada vuelta que hacemos, a ver si eso va a ser la gran diferencia. A veces sí, dependiendo de la agujeta, pero la mayoría de los casos un poquito más de una o dos vueltas. El segundo tejido que tenemos, que queremos avanzar, es este que es el Shona. Ya el Shona está a la altura de que me faltan pocas vueltas también para empezar el encaje. Ahí está con su marcador puesto, reciente de hoy, en la última vuelta que no está montada directamente en las agujetas. A ver cómo nos va. Por último... Uy, hemos movido nuestra decoración. Vamos. Bueno, a este voy a tener que ponerle más de uno, pero vamos a empezar por acá. Este es el Simple Swear de mi marido. Aquí voy a ponerle su ligero marcador en el cuerpo. La última fila antes de la que estamos trabajando. Ahí lo ven. Y... Vamos a ver cuál de las dos mangas es que estoy trabajando. Ok. Esta es la que tiene los dos siglos. Esta es la que estoy manejando. Vamos a robar este Stitch Mark, este Progress Keeper. Este va a ser el de la manga que estoy trabajando. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí lo tiene. Entonces, este tiene dos marcadores. Este de la manga, que lo único que lleva abajo de la manga es esto. Ya estoy empezando a marcar mis vueltas de disminución. Y... Esto es grande. Y este marcador me está marcando dónde está el cuerpo. A veces trabajo en el cuerpo, a veces trabajo en la manga, dependiendo de la claridad del espacio y la claridad mental. Entonces, estas son las prioridades. Igual estoy trabajando alguna que otra cosita. Perdón. Este ovillo se está casi completando. Este es de donde estoy haciendo la manga, que ya inicié el cambio. Cuando a mí me queda, bueno, esto es una buena muestra. Me quedaba un poquito más que esto. No mucho, pero un poco más que esto. Y para que no se note ninguna raya, aun cuando el hilo es, en este caso, es Lion Brand, que es una línea comercial, no es hand-dive, no es tejido humano, es un hilo que tiene mucha variación, aun en el mismo lote, por el tipo de hilo que es. Lo que yo acostumbro a hacer es cuando me quedan unos 5 gramos, más o menos. En este caso fue, fue más o menos unos 5 gramos, sobre todo porque al ser la manga, que ocupa menos espacio, pues yo estoy haciendo lo que se llama Filical Kneeling, o tejido hélico. Y es, vamos a ver, esta es la que tiene la aguja. Pueden ver, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Que yo estoy tejiendo aquí con un hilo, y aquí tengo otro marcado. Lo pueden ver, hay dos, dos hilos distintos. Entonces, una vez llegan a este punto, yo tejo hasta acá, con el hilo que estoy utilizando, paso este a la aguja, porque estamos con este hilo montado, y sigo con este, y doy una vuelta. Entonces, este punto se va a ir moviendo un punto a la vez, un solo punto a la vez, no deja raya de cruce de hilo, y ustedes no se van a dar ni cuenta de ese punto que están cruzando. Cualquier cosa, pueden buscarse un video instructivo sobre el tema, porque sé que lo estoy pasando muy por aquí. Así que, hoy es martes 22, aquí estamos. Grabaré un poquito más adelante para irle diciendo de mi progreso. Vamos a ver cómo funciona este experimento. Bye. Hola, buenas noches. Disculpen un poquito la luz, ya son las 10 y 40 de la noche, y me voy a retirar, y como pueden ver, avancé todo esto, que son aproximadamente unos 5 centímetros en el día de hoy, un día largo de trabajo, y mañana me toca otro día largo de trabajo, pero 5 centímetros es bastante desde el cuerpo del suéter que tengo que completar, que es donde más trabajo voy a tratar de hacer en estos días. Les deseo unas buenas noches, y mañana grabamos otro videíto, a ver qué logramos mañana. Bye. Hola, amigos, bienvenidos. Son las 8 y pico, casi 9 de la noche. Esta es la primera vez que me pongo directamente frente a la cámara, pero he ido grabando varios videítos durante el día. Lo primero fue ir temprano al supermercado, hacer una pequeña compra para mis padres, que ya les tocaba, y luego tuve mi reunión con las chicas de Agujetas Solidarias, y podrán ver un pequeño clip, un par de segundos y nada más, del rato que pasé con ellas. También les puse unas imágenes sobre los postres y comidas que aparecen donde nos reunimos hoy. Luego, cositas del día a día y de trabajo. Pasé por casa de mi suegra que cumplía años en el día de hoy, y por tanto no he podido avanzar todo lo que quería, sobre todo porque en Agujetas Solidarias, como les dije, yo tengo un proyecto que es del tiempo que yo le dedico a ellos, que no es este proyecto. Entonces, ayer logramos todo esto, que son unos 5 centímetros. Hoy llevamos unos 3 centímetros, 3 centímetros y medio aproximadamente, y ya más tarde, antes de acostarme, les mandaré un videoclip o una fotito del progreso total. hasta la próxima, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 10 y 17 de la noche! Les muestro la pantalla, tuve un pequeño error en el sonido, y ahora les voy a mostrar el final del día. Hemos llegado casi a los 5 centímetros, más los 5 de ayer. Es un buen progreso, ya es hora de irse a descansar, y mañana será otro día. Solamente voy a completar esta vuelta para ya sentirme cómoda. Así que, ¡hasta mañana! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, hola, bienvenidos. Estoy de vuelta en mi esquina. Son las 5 y 50 de la tarde, y el progreso del día de hoy es que ya hemos iniciado la cinturilla o el ruedo del suéter. Así que, hemos trabajado todo esto. En el día de hoy, habrán algunos clips de progreso del día o de trabajo del día, no es mucha cosa, porque ustedes saben que día de semana uno trabaja y yo realmente no me he acostumbrado todavía. O sea, que esto es un experimento completo para mí. Hola, estoy de vuelta. Quería mostrarles otra herramienta que adquirí. Esto es para medir las agujetas. Esta no tiene muchas, están en pulgadas, pero algo ayuda, ¿verdad? Y luego, esto es un nitty-nitty. Cuando desbaratamos un suéter o algo y estamos queriendo re-embobinar el hilo, es mejor hacerlo en algo así, extenso, para darle el espacio al hilo a que se relaje y es más fácil de lavar. Terminamos poniéndolo en algo similar a esto. Es lo que en inglés se le dice un skein. No sé cómo le dicen, pero es el ovillo a lo largo. Y lo que me gustó de este es un cartón prensado, así que para guardarlos no ocupa mucho espacio. y yo le dije a ella que no le iba a decir aquí, pero lo voy a decir. Griselda, Griselda me regaló un libro que en el último video, creo que es el número 6, video oficial del canal, mostré el libro de las medias que me regaló Griselda y entonces nos portamos mal las dos. Y yo la apoyé a ella y ella me apoyó a mí y por eso sumo mejores a mí. Y compré estos hilos, son 5, que se ven por delante, 2, estos dos que se ven por detrás. A ver, este otro. Esto es porque muchas de las medias que hay en el libro que me regaló Griselda son con trabajos a color, sea rayas, sea color work. Y entonces las dos compramos unas cuantas minis y lo que me sobra de aquí pues irá al proyecto, a este proyecto que ya de por sí era con minis que yo lo estaba haciendo. Y aunque no es parte de lo de hoy, es así que vamos. Entonces cuando me van sobrando pues aquí ven mis minis que no son todas minis minis, algunos son que me quedan y bueno, pues hice la inversión. Sigo teniendo y hablamos más tarde. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, me he quitado los anteojos porque realmente hay mucha luz externa. Estoy en el vehículo que ya voy a salir a resolver un par de diligencias, pero ya tenemos el ruedo delantero listo y hoy yo creo que podemos completar el ruedo trasero o la cinturilla en la parte de atrás. Así que deseenme suerte y hablaremos más en el resto del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos con aguja en mano terminando el borde de atrás. Está todo rematado. Así que hoy concluimos el test oficialmente que teníamos hasta el lunes. Ahora decidir si hacemos el simple sweater o si cogemos el shonatop. la luz no es ideal y el espacio tampoco pero miren ¿quién terminó? Terminado proyecto número uno ahora vamos a trabajar en el simple sweater en el ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos. Hoy es sábado 27. Hoy es el quinto día del reto. Empezamos el martes. Ya completamos un proyecto ayer. Estoy de regreso a mi casa. Eso me ha tomado bastante del día de hoy. Me siento totalmente desubicada, totalmente desubicada. Y tengo graciosamente un solo bulto, un weekender o un bulto grande de gimnasio, que fue lo que me llevé para un mes, porque obviamente puedo venir y cambiar ropa. Lo que tengo de ropa es un bulto grande, lo que tenía de proyectos, los cables y la computadora y el palo que sostiene el celular y el micrófono, etcétera, etcétera. Uno, dos, tres, cuatro. Como cinco bolsitos. Cinco o seis bolsos. Pequeños, no tan grandes, pero cinco o seis bolsos. O sea, increíble. Un solo bolso donde me cabe. Los cosméticos y la ropa. Y un viaje de cosas para lo que es las manualidades. Vamos a ver el progreso de este señorito. Este es el simple sweater de mi esposo. Y como pueden ver, esta manga ha crecido. Aquí, si me alejo un poquito, se dan cuenta de que con todo y que cambié, este tiene un poquito menos de blanco que el otro. En vida real no se nota tanto. Se nota un poquito, pero no se nota tanto. Y ya yo no voy a hacer nada al respecto. En caso de que a mi marido no le guste, lo más que puedo hacer es darle una teñidita para que quede más oscuro todo. O sea, todo más uniforme. Pero ya no voy a hacer más nada. Hice todo lo que pude para que no se notara falla. Pero ahora, con esta luz, estoy viendo que sí que se nota un poco. No es verdad que voy a desbaratar todo eso. Progreso. Aquí inicia la manga. Como pueden ver, vamos a ponerla. Aquí inicia la manga. Todo esto nos lleva a disminución. De este lado, es que estoy marcando las disminuciones. Llevamos 1, 2, 3, 4 y 5 disminuciones. Y se lo he medido. Le está quedando muy bien. Y ustedes me dirán, ¿y qué es todo esto largo que tú tienes? Esto es lo que me falta por tejerte la manga. O sea, casi dos veces lo que ya tengo tejido. Pero las manganas son tan difíciles. Vamos a ver si logramos entre hoy y mañana terminar esta manga. Lo que yo decidí fue el simple sweater. Aunque está muy manejable en el proceso de tejido, porque pudiera salir con él y pues tejer en la parte del cuerpo. No tengo que estar contando. Además, sé exactamente el número de disminuciones que tengo que hacer y cada cuántas filas tengo que hacer. No es algo del otro mundo. Pero es un poquito grande y pesado. Entonces, saqué a pasear esta belleza. Es mi Shona Top. Y no se nota. Pero este es el principio del encaje. Tuve que parar porque no sé si cometí un error contando la parte de atrás o si tengo un error en el número de puntos en la parte de atrás. Ahora me voy a sentar. Voy a tomar un descansito del simple sweater. Voy a verificar el patrón. Lo voy a cortar y voy a cortar los puntos que tengo y los que y la las repeticiones de esto. A ver cuál de los dos es el error. Si el error es que tengo más puntos de la cuenta, que es una posibilidad, pues haré una pequeña reducción. Desbarataré la vuelta de encaje que estoy haciendo y le tomaré una pequeña disminución a cada lado para que no se me vaya a sesgar el tejido después. Pero eso es algo que les diré en el próximo. Hasta la próxima. Aún tengo puesto mi Falle Summer Top. Eeeeh... Ya llevamos unas cuantas disminuciones más. Esta mañana estuve en un brunch celebrando los 50 años de una de mis amigas. Y ahora como les mostré o les mostraré más adelante, no sé en qué orden pongo los clips. Entonces, aquí está lloviendo. Yo estoy en el en un en un malcón cubierto que tenemos, un pequeño estudio, aprovechando para tejer, tejer, tejer. Así que veremos si hoy terminamos o por lo menos avanzamos suficiente esta manga. Bueno, en la República Dominicana, en Santo Domingo tenemos lluvia. Hoy domingo 28. Esta mañana estuve en el brunch celebrando el cumpleaños de una amiga. Voy a poner tal vez alguna fotito. Y hay una foto o si hay una fotito del suéter que tenía puesto que es el Falle Summer Top de Irene Lin. Y ahora estoy aprovechando para tejer, tejer, tejer. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aunque parece un lío de cosas, estos son los marcadores de las disminuciones que nos faltan. Y ya llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Entonces, casi estamos en la doce. Déjame ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Exacto, once. Y esto que ven aquí son unos nueve pulgadas. Es lo que nos falta de la manga. O sea que ya hemos hecho más de la mitad de la manga. Bueno, son las once de la noche. Hoy es... Hoy es lunes 29. Era día de fiesta aquí. Se estaba acelerando el día del trabajo. Que usualmente es el primero de mayo. Pero aquí se mueve para un día más conveniente de la mitad de la semana. Y esto es lo que yo logré. Tenemos una manga completamente lista. Y como ustedes podrán ver, muchas, muchas disminuciones. Y una manga bien larga. Nos falta ahora trabajar todo el cuerpo. Y ver cómo avanzamos esta manga. Buenas tardes. Hoy es el último día del mes. He trabajado bastante poniéndome al día en la oficina. Apenas inicié mi trabajo con la manga. Esto es todo lo que llevo. Y son como las seis de la tarde. Así que me comunicaré con ustedes un poquito más tarde para ver cómo avanzo. Lo poco voy a... No creo que voy a avanzar mucho por la hora ya. Les informo que el test knit que yo estaba haciendo que se llama Rit Tide Sleepover de Jennifer Chills. Ya está disponible. Es un solo patrón que trae tanto el v-neck como el cuello redondo. Lo pueden encontrar en Rapperly. Y está mi proyecto también ahí. Que pueden buscarlo. Hablamos más tarde a ver qué tanto puedo avanzar. Bye. Bueno, son las 10 y 53 de la noche. Y este es el progreso del día de hoy. Aquí empieza la manga. Esta es la cantidad que se teje sin disminuciones. Y llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco disminuciones y un poquito más. Todo esto que está desde el marcador ha sido hoy. Y para que tengan una idea. Esta es la otra manga. Que empieza aquí. Y lleva todos estos marcadores. Así que son 21 disminuciones y nada más llevamos cinco. Pero yo me siento muy orgullosa del progreso que hemos hecho en una semana. Terminamos el Riptide que ya está disponible a partir de hoy. Y era un test knit para la versión del cuello en B. Y pueden chequear mi Instagram, en Crafter Hands. Y van a ver en mi history, mis historias, ese suéter. Y de este hemos avanzado mucho porque no teníamos nada de esta manga. Al empezar la semana estábamos como por aquí. Y ahora tenemos una manga completa. Y una manga, bueno, bastante avanzada. Hola, bienvenidos o bienvenidos de vuelta. Este es el cierre formal del reto de tejer por una semana, por ocho días. Y iniciamos el martes de la semana pasada. Y para ese entonces estábamos en el principio de un test knit. O un tejido de muestra de prueba de un patrón. Que realmente fue un upgrade al slip over. Al Riptide. Riptide slip over. Pueden buscarlo en mi Instagram porque la verdad que me ha encantado el resultado. Y el trabajar enfocado tiene muchos problemas. Beneficios. Usualmente a mí me gusta trabajar de manera por inspiración. Pero creo que hemos avanzado mucho. Estoy casi a la par con Griselda, con el suéter. Y ella me llevaba bastante avance. Pero ya por hoy es todo. Probablemente para finales de la semana estaré haciendo un cierre de mes. Y ahí hablaremos un poquito de manera general sobre lo que hemos avanzado. Y lo que he terminado. Y para las personas que no les gusta ver retazos. Voy a hacer también una compilación de estos videos. Con algo de edición para que no se vuelva muy largo. Para los que quieran ver el reto en un solo video. Gracias por acompañarme. Han sido de gran ayuda. Las personas que me han motivado con sus likes. Con sus mensajes. Con sus comentarios. Muchísimas gracias. Y quién sabe si nos inspiramos a hacer otra semana de tejido en algún momento. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.